¿Qué? ¿Vas a dibujar una...? What's up? Perdona, no te... ¡Ay, we puta! ¡Me asusten! ¡Ojona! ¿Vas a dibujar algo...? ¿Nos puedes dibujar nosotras? Gracias ¿Puedes dibujar? ¿Qué dibujan? No sé, ¿qué ves? ¿Qué? ¿Está dibujando? ¿A quién está dibujando? ¿A quién está dibujando? ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! ¡Me encanta! ¡Pero aquí no dibujas! ¡Gracias! 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 ¡A TREE! So that's my youtube and my tiktok I love tiktok I love tiktok I love tiktok I can't, I love tiktok I love tiktok I fucking love tiktok Yeah, yay! Are you playing guitar tonight? Am I what? Are you playing guitar tonight for people? Kind of Kind of Yeah What kind of music do you like to play? Kinda like, like Like everything Let's hear something Okay 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 You're better than me, that's for dang sure Thank you Yup Thank you so much for drawing me, that's cool Awesome Awesome Well Well You have skills Thank you so much for the drawing No problem You have a great night You too, bye What's up? What's up? What's up? Let's go, what's up? I feel like I feel like It's going to be fun It's going to be fun Ah, it's going to be fun Gracias por ver el video 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 ¿Youtube? ¿Eh? ¿Está bien en YouTube? Es mi YouTube Es mi YouTube Ok, espera, ¿por qué me encuentro? ¿Qué? ¿Está bien? 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 Oh my god. Thank you. Wow. Wow. I can do that good and that much time. Yeah, like I cannot. How in the world? I'm glad I'm getting myself to my card. Hey, I hope you enjoyed that video. Make sure to smash that like button, subscribe, and comment down below for more videos like this one. I'm going to try and do these once a week, so I'll see you in the next one.